Y sigue, y sigue el lloriqueo Si, si Dios di, este señor, este ayacón Sigue con su lloriqueo Buscando la manera de que el gran país les dé favores Aunque él diga lo contrario, que no le gusta recibir favores de nadie Ay mi gente, de verdad, este señor ya causa risa Ya esto no causa nada más Pero, que importante es que darte toda la noticia Y sobre todo conocerla Así que, quédate toda la noticia Y escuchemos a continuación Ni siquiera las han suavizado Tanto necesita este señor que las suavicen Para él poder traer sus carros, sus lujos, sus tierras, sus joyas Oye, mira, mi querido testa Necesito que compre esta cosa porque no la ha suavizado Expresó el mismo miércoles 24 Este Diosdi Quien manifestó su molestia porque el gran país no ha levantado la sanción Y afirmó que no necesitan favores de ese país Pero como llora Como lloriquean Y si no necesitan favores Porque tantas vueltas para Para que les liberen al éxito O para que dejen entrar y reconozcan al dicta de Miraflores Diosdi Diosdi Cabello Que personaje sin duda que si Cuando lo vemos salir en su programa Es su programa mucho Si, porque es un programa completo Verlo como Ante las cámaras con ese Eso que estás pensando Porque es ese Que transmite Pero como le gusta Esa moneda extranjera de verdes En la cual es el ganapero Dice que no necesita favores de nadie Ay señor, señor ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con este personaje? Algún día Como dicen por ahí A todo Le llega Su día Nadie Vaya a creer Que el gran país Ha levantado la sanción A Venezuela no A la dicta La organización Del que está sentado En Miraflores Incluyéndolos a él Que por cierto Él es uno de los que tiene Hora de De búsqueda Un precio y todo Ni siquiera la sanción Ha avisado Esto es lloriqueo Dijo durante su programa Con el mazo Que algún día Ese mazo Va a caer Saben Aseguró Que el pueblo venezolano Y usa a los venezolanos Para ellos Verse Les falta la lagrimita ¿No? Se ha levantado Y anda en la calle Trabajando En la economía real Si La economía Que ellos mismos Mandaron al piso Hace unos días Y están levantándose Si Todos los días Saliendo a la calle Y diciéndoles Señores Váyanse No sirvieron No hicieron nada Claro No van a salir de ahí ¿Cómo soltar Esa vaquita Que da leche? Están levantándose Gracias al esfuerzo De los trabajadores Y trabajadoras Con sus Con los Ay Dios Señoras y señores Las mentiras Las mentiras Frescas De estos señores Se caen fácilmente Donde dice Que un país Se arregló ¿Dónde? Se arregló Si No Repito Si se arregló Pero para el bolsillo De ellos Para los testas De ellos Ellos No sufren Lo que sufre Un venezolano Como un día a pie Acotamos Todo esto Si algo Ha estado En las alturas Del partido Puede reivindicar La lucha De la revolución Y demás De los bolivarianos Mismos En la clase Trabajadora De Venezuela Esa misma Clase Trabajadora Que salió A las calles A exigir Porque no Les pagan Esa misma Clase Trabajadora Que está Exigiendo Un APRE Que renuncien Eliminar Un APRE Ah Pero como el TSJ Pertenecientes De ellos De ellos De todos ellos Dijo No señor No vamos a hacerles Caso a esto Más bien A los que están Haciendo esto Vamos a Si Porque usan Todo Al contrario Pero esto es noticia Esto es información Y espero te guste Lo compartas Lo multipliques Lo extiendas Gracias por llegar A este punto Por ser parte De esta hermosísima Familia Que todos los días Crecemos Constantemente Y tú Que todo lo sabes Déjamelo En tus comentarios Sabes que el mejor Me gusta Es un compartir La noticia Y gracias Ahora Como siempre te digo Llegas hasta este punto Siempre te tengo Una palabra Sorpresa Algo que te emocione Algo que te pueda Llenar Y es La que siempre Me gusta Decirte No hay nada No hay nadie Solo tú Solo tú mismo O solo tú misma Eres la única Eres la única persona Que te puedes detener De resto Nadie puede detenerte Porque tú estás Más allá De lo que crees Estás por encima De lo que crees No te desprestigies No Déjate Déjate Y es real De estarte viendo Menos Cuando eres Un más Mírate Al espejo Mírate Al espejo Y verás El más O la más Que eres Nunca dudes De eso De verdad Que eso Gracias por compartir Multiplicar Y extender Un abrazo Y hasta una próxima Gracias por ver el video